A 470 FP Uy Papi no tenemos a nadie en línea Ya vengo, voy a ir a comer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puto? No, 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 no Los papisos Papisos, ya nos fuimos Yo sí Ya que se caigamos, ya mataron a siete manes No mataron a nadie Ya mataron a todo Tíltec Y el zombi está ahí pecado Ya llegué Llegaste a buena hora Ya no lo abrimos Ya hay dos, ya hay dos Ah, cajeron acá, están lindos Creo mismo Yo estaba quieto Ah, es que estamos quietos Ah, no sé, arco ¿Quiénes están? ¿Quiénes estarán en...? Ah, Tomplum Yo... Pero Tomplum, no importa si yo tengo el... Pues yo puedo tener eso, pero no me da lag Yo puedo tener 300 FP, pero no me da lag Ahí, ahorita no tenía lag Ahorita Ahorita, ahorita Ahorita Si me preguntan el sonido, son desclados Porque no llega a nada Bueno, sí, sí tengo la... Es que tengo la... Por estar hablando con los cerros Por estar hablando con los cerros Maldito A ver, ¿qué consumo internet? Ya no soy el host Ah, pero con quién estoy hablando Ah, en Metal y Lógica Rojas Por lo menos un poquito ¿Con quién está hablando? Pues yo estoy hablando con ese lecuergo Pues si quiere no hablo Ah, no, pero la idea es que hables ya está en el canal ¿Entonces? Pero me va a ver con mal el internet No, es que yo pongo el... Yo, 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 es que por hacer directos buenos Pongo... Cuelguele... Ay, me estás diciendo que te cuelgue Loca, hijo de puta Ya viene que le está ayudando, Tomplop Yo sé Seguro de duque Ah, porque lo voy a decir ahora Bebé, toquemos el timbre Lo dañé Por hundirle tanto el timbre lo dañé Ay, la nueva arma sale como que fue fácil, ¿no? Ja, ja, ja Dijo él Dijo el vato A mí no me ande poniendo parecitas de gay Ey, aquí hay una... Un miniscuoso Y un cerveza para que se ponga al tiempo Ah, verdad, Benito, ma En serio ¿Me la sobra? Ay, esta perra Perra, hijo de puta No me tiras, hombre ¿Cómo pasó? Yo tengo esa Ah Ahorita, eso del hijo de puta Es que te iba a hacer algo Que me va a dar mal de la otra Y yo a llegar y Ay, familia, bien Pam, 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 pam Ya voy Y no acogí lo maldito Miniscuoso Para ya voy ¿Dónde? Uuuu Aquí donde estoy yo Usted apenas entra Ahí están los miniscuos No, usted tiene miniscuos Pues Pringao, Rojas Pringao Yo sé Yo no quería a mí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Yo quería sacar la munición Hay un miniscuoso ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Al minis Tengo siete Hola Y coja los miniscuos Que dejé allá en la casa ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, la casa donde se me lo dio Se lo he cogido Ok Quítese un audífono Para que escuche la puerta O algo así No me abren la puerta Buena señora Panduillosa Sí Y pana, yo no quiero ir a sudar mañana Es que no me voy a hacer nada Tengo convivencia Yo el viernes tengo inauguración deportiva Closura deportiva No No Pero Como me va a decir Si pierdo el año o no pierdo el año Pues Vaya tú ¿Toca ir? Toca ir Porque le dije a mamá Que es que no Tiene que ir Y yo Mi papá Un viernes no me mandó Fía Uy, mi mamá Ese viernes que falté Ese viernes que falté A mí, a mí A mí no me mandó Fía A mí no me mandó Fía Ah, no hay nada Ah, solo hay uno viendo el directo ¿Estás loca de buque? El tom Clop Corre, ¿estás que desayun? ¿Será que rojas ganan al año? Ajá Pase, alguien coge en mí Qué bueno Oh Puta vida la mía, hombre La nueva dorada ¿Quién quiere un Ascar? ¿Yo? ¿Se la cambió con una nueva azul? No Ni me vengas con las mamás Hay un Ascar ¿Eh? ¿Dónde está? Está arriba Yo ya tengo la nueva azul Entonces no me importa ¿Dónde está arriba? Puta, arriba Buscada Ah, ¿es la Ascar? Ah, ¿es la nueva morada? ¿La nueva morada? Uy, te hemos hecho la nueva Sí, pero Cerco tiene la nueva Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Es que azul ¿Cómo, cómo Cerco? ¿Cómo es que la tiene azul? Es que hay azul Morada Hay azul Morada y dorada No sé Por eso Pues, ¿cómo, cómo, cómo ¿Cómo que la tiene azul? Pues poniéndola Le salió Pero malpiénselo Ay, ay, ay Oh, con eso, manito ¿Y otros tres minis? Vamos, otro sorbo ¿Y otros tres minis? 225 de metal por un fusel de casa Me parece buena oferta ¿Dónde está eso? Acá Cerpa Dos minis Dos minis, no me acuerdo Ahí está la cruz Usted sube Ay, pero no se cae ¿Y usted me da el sorbete? Bueno Esa puerta Acá Derecha, allá No la ve Se va Acá Atrás, vine Ay Ahí es que alguien Está mirando nuestro directo Y llega un día a matar F*** Ah, nos hace Este stream es Nighty ¿Quién es ese? Está muerto No se, pero no se han en clan Entonces se va Ajá Sí, estamos en directo de clan Sí, no se suscribe pues Si te suscribes pues lo pensaría Y si no pone jugando con subs Tampoco Ey, ponga jugando con subs A ver si llega gente Porque si a Duque le sale a nosotros también Ey, para venir Yo como cambio el nombre del stream Lo tenía que cancelar Nah, me cago en su madre Creo Ah, no, 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 no No, yo creo que no opciones Ey, tenemos que ganar una partida Pues en directo muchachos Ey, sí Ah, tampoco hay que ir en Brasil Tampoco hasta allá Ya estamos en Océano No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Yo también Pues la gente es muy mala Sí, yo también es muy mala Pucha, desde que me habían caído Llegué Llegué Cuando quieras Ve, madera Ey, hay gente al frente Gente del muerte Ostia, que me dan Ostia, que me dan Ah, ese chico está más muerto Ey, pero ¿Qué? Pana, le pegué todos Ese hermano es muy bueno No es bueno, pana No sé No es bueno Le quité 92 Y el 46 Venga, reígame Y yo Yo le pegué como 5 tiros Y... Mentira Qué bien Me ayudan Me ayudan Tiene la zona Ayúdanos La zona Ticu 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 tic sí, ya me lo tomé, vámonos, vámonos ¿quién me revive? ay oye llego, pero ¿quién me revive? hágale, hágale vea que hay más gente ey, pasen sin visaje por favor ¿qué tal si le dabas mejor las vendas a rojas? ay, yo tengo 15 ah, no, mentira no, 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 espérate, que Zerpa, ¿qué dijo? no zombie, ¿métale usted? ay, yo tengo sorbete todavía activo hay Zerpa, dámelo Zerpa es muy aguevado Zerpa es una agueva le doy vendas rojas Zerpa pana, yo le pegué un mal yo hace mal que se mató rojas le pegué como todos los tiros y no, no se murió ¿qué? oigan a él no, literal, cuando me mataron antes de que me mataran yo hace mal le estaba dando y le pegué tiros, 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 tiros y cuando me mataron fue que ya ya como que se quito los hacks le pegué, le pegué parce, le pegué gestos de 92 y uno de 46 y fue un escopetazo pero es que yo creo que tenía ay, me lo vas a dar porfa no ay, que lo vas ay, que lo vas un fan, acaso me tengo una trampa dígame, ¿dónde está el botón? tenía 10 gritos tenía 10 gritos tenías yo mam y aquí todavía hay gente no sé, no sé, no sé si está caro o qué miraba miraba si verga ahora con esta cosa igual lo lleva tiro, muerto ¿Quién tiene balas? Yo Peds creo Sí, tengo dos ¿Cómo no lo pague? ¿Se la llevo? Bueno Ahí uno por la derecha Ahí go Buenas Re buenas Ya voy, ya voy por él Me remata Ven Ay, mi perro Ay, gonorrea, cae en la trampa Ay, zombie No, yo de arriba no me quedo Pues puta, la trampa Ah, es el que salió ya Solo queda Ey, y está blanco Zombie, ganaste So, ganaste Voy full de todo Zepa, mírenme mi jugada ¿Dónde está la mano? Arriba, salga Nosotros No, no, no Él se fue, él se fue Él se fue Él se fue Él no sé dónde está Él se fue Zepa, mírenme Es de esa creo que En una de esas casas Ey, robas Bacilan en esa cohete Ya destruí todo eso Espera ¿Cómo hace si...? Espera Una, dos Tres Aquí Yo creo que ya lo entiendo El man se fue Sí, el man se fue Yo lo vi Pase, mi perro Es que, parce Le pegué un escopetazo de 100 No, no estoy en nadie Ya se, mano No sé Está poniendo una trampa de hielo Se está cancelando Ahí de nuevo está Está acá Está acá, está acá Está acá Está acá Está acá Eh, por favor No me sacamos Se la llevó Se la llevó Se la llevó Ey, no Por cuando sale el teléfono Arriba Salir Muerto Vamos Estoy vivo Esperate Solo con una kill Vamos No No es calidad Me dieron Me dieron mil quinientos De experiencia Rojas ya tiene el lobo Creo Yo no sé por lo que me dieron Rojas con De pronto rojas con Tengo el lobo Puede ser blanco Ahí me dieron mil De experiencia A mí me dieron mil Pero ese mando era malo Yo llegué Me quedé trago Un momento Empecé a disparar Para arriba Y le pegué Una de 45 Y lo bueno Es que Atrás de él Había un hueco Gigante Él sabe que es que Rompían Y yo que es que Se la llevó Maba acá Y lo maté Viene el lobo El blanco Teléfono Gris Ay, me puede condensar El teléfono Y me mataron Tengo la katana Tiene la katana ¿Sí? Sí, la tiene Yo no la veo Baile, baile Pero, ¿cómo puedo bailar Si no me vea? Yo me puedo poner A mi lobo también A un garicho Se calma Yo no sé por qué Rojas me colgó Oye, Rojas Oye, se colgó Usted 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 Me perdieron La llamada Bueno Se cayó Se cayó Eso 90 wins En En escuadrón ¿Millones cuántas tengo? Yo tengo como 20 Yo tengo 56 No, yo soy muy nuevo En este juego Cerfado Chico, hombre No, yo no La gente La gente es muy buena Eso es mi esposa Y este es 5 más 5 No, yo no ¿Qué pasa? ¿Qué me hizo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Cuántas kids se hizo, Tomás? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú también, hijo? Una La que maté ya Y serfa Y debe por caer en su Acerido de colesterol Acerido de colesterol A piso A piso Te pasas, Nico Te pasas Te pasas Te pasas tú también, hijo Te pasas, Nico ¿Qué pasa, Nico? ¿Cuántas kids se hizo, Tomás? Cerfado, ¿cuántas kids se hizo, Tomás? Ah, me hice dos Ah, yo solo a ese men Y ya ¿Por qué el resto del men corría? Cerfado, si hice las 6 Sí, ya las vi Cerfado está ahí Teniendo el ojo fino Para poder escuchar a rojas No Lo escucho muy bien Lo escucho muy bien Demasiado Me voy en la casa a escuchar Microcalidad es mío Cerfado acá en un ayuno Ay, roja Esta es mi zona de luz Ah, no, mentiras Ah, va de corredera No, mentiras No, mentiras No, mentiras No, mentiras No, mentiras Ya, ya, ya lo maté Confiábamos siempre en ti Tengo todo azul ya no está aquí arriba está aquí abajo otra me colgó uno de los dos tiene mala conexión las huevas pues no para nada le quité 8 para mando al saco y lo remata ser país dígame si viene no no viene está escondido curándose venga yo sé dónde está hola por mí no será el match yo soy el match pro bueno menos crack es quien tiró de 88 es mortal ay zombie uy papi lo es muy pronto pega no tiro de escopeta remata los pilis por pringado coelos mini tío la 12 1 1 sume y 2 lo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como mierda 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 Ay, como me lo pegó Cuánta vía tenía yo Ni me acuerdo Mierda Mierda Otra me colgaste Otra me colgaste Ay Toma, mira ¿Qué? Ya va a mirar Uy, papi Papi se prendió Espera, espera Vela, 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 vela Ya, ya, ya Ya, ya, ya No lo voy a colocar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un copyright ¿Qué pasa? 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 Ay, que no es Cristo Ay, que no es Cristo Serpa Cristo qué? Eh, Cristo 1 3 Ah, creo que no Cristo, que es un bajo, 18, 16 Y Gervasus? Si, es un amigo de nosotros, el colegio Y Gio, dice que es miembro del clan De la altura Duque Duque, hola, es miembro del clan Uy, no, 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 no voy a apagar esta música Me está dando mucho lag Si, la mina es lag, no, no lo te cabe Está buena, pero Si, está buena, pero el lag Un poquito durita, ¿no? Un poquito Mi celular tiende El tiene el que El tiene el que ha estado Bien, me dieron las caras silenciadora Silenciadora, silenciada Silenciada Estoy con la vuelta Que no tengo escopeta Y usted cree que yo sí Que ya tengo escopeta Pero con ese lácteo Ni cuerpo Eh, yo no ¿Quién tiene la nueva arma? Yo no Será Serpa O alguien que esté por acá Ey, que eres una de Ráfagas morada Serpa, serpa A Ráfagas morada De Ráfagas morada O FAMAS FAMAS, pues, FAMAS Eso A ver, estoy en directo Para que lo vea y se suscriba Que le dije a mamá Que estoy en directo Para que lo vea y se suscriba ¿Qué? ¿Con quién le está hablando? A mi mamá Que estoy en directo Para que lo vea y se suscriba A ver, estoy en directo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No ya tengo Señor Si señor Ya termino ese partido Y voy y lo recojo Eres el mal ningo cobre Voy a dar algo Acabo buscando el cobre Eh le pongo que usaba como que raro o no? Si Eh ma era algo acá buscando el cobre Donde esta? Donde esta el cobre? Ya vengo yo lo roteo Ya bajo pues ya Asi como por recate entonces Eso si va fácil Y cuando termine Me quita de eso Señor pues si me escucho que hay el escudo Hola Hola Donde estas? Donde estas? Allá arriba en el techo Y donde esta el escudo roja? En el techo Donde esta el escudo Donde esta el escudo Donde esta el escudo Y donde esta el escudo Y donde esta el escudo Este es un escudo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡El chico vaca! ¡Qué onda! ¡Ey! ¡Mami! ¡Estás de acá! ¡Ay! ¡Mami! ¡Creo que tiene mucho lag! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué tenía? ¡Zombie! ¡Nada! ¡Dá por joderlo! ¡Yo pensé que se le había caído el internet! ¡No! ¡Ey! ¡Royal le colgó! ¡No sé qué pasó! ¡Se me... ¡Suscríbete! ¡Joder, Rojas! ¿Por qué me cuelga otra vez? ¿Por qué me cuelga otra vez? ¿Me cuelgué? ¿Por qué me cuelgué otra vez? ¡Ey! ¿Cuándo soñaste? ¡Se cae la llamada! ¡Se cae a punto de colgar! ¡Ah! ¡Viste perro! ¡Ya! ¡Joder más que... ¡Joder más que Tomás! ¿Cuál de los dos? ¡Joder más que Tomás! ¡Joder más que Tomás! ¡Joder más que Tomás! ¡Ya la cierro más! ¡YA! ¡Hola que veníamos! ¡Necesito una corredora! Vamos para la próxima zona, pana, el circulo quedo en la mejor posición, es mero semicirculo. ¿Para qué? Ay, ya sé qué hacer. Oh, sí. Me quita mucho, de hecho. Uy, qué loca, me voy a dejar. Ey, aquel no es fruto para que lo pueda llevar, o más fácil me echó el botiquín, ah, no. Oh, piso a mí que se muero y se hizo daño. No, 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 no. Ay, eso qué. Uno no sabe si sea residente. Nadie mató a nadie. Brocas, efectivamente sí había gente. Sí hay gente. Bueno, yo soy muy de buena, ¿no? Ya le tumbé la. Y de paso me dan todos los giros. Yo no lo he podido ver. No lo he podido ver. Ay, atiendo. Greta, 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 utiliza esa mierda. Utiliza Greta, ya. Ay. No, prefiero esto. Espere, coja la cojera. Ajá, ajá, ajá. Ajá, madera, coja eso. Vea, vea, vea. Vamos, vamos, Greta, Greta. ¡Actíbala, actíbala! Síganme para la montaña. ¡Ey, vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! O para acá. Bueno, pues. ¿Zombie dónde? Como quiera. ¿Para la montaña? ¿Cuál, cuál, cuál? Esta. Esta, esta, esta. Perdí yo me tomo algo. Alguien cogió el barret. Yo, yo lo cogí. ¿Cuál? Ay, menos mal. ¡Gas de gente! Yo me traigo tomando el video de la... ¡Claro! Siempre activo. Ay, quedamos... ¿Dónde la pegué? Hacia un... ¿Dónde están? Hacia un charro de este. ¡Ay, ya! ¡Cuál! Eh. ¡Otra vez! ¡Coma mierda! Mucho hijo de puta, me la pego. Tiene que venir ellos. A ver, ¿quién rompe esas bolitas? ¡Estaba quieto! ¿Por qué no le dieron? Yo le estoy dando un pecho por acá. ¡Ay! ¡Me peinaron! ¡Eh! ¡Qué cuerpo! ¡Ay! ¡Está metido en el pecho! ¡Dímelo! ¡Ay! ¡Hostia! Tienen que correr. ¡Vámonos! ¡Hágale que vengan! ¡Huevo! ¡Yo no tengo vida! ¡Nadie tengo vida! ¡Ninguno tiene vida! ¡Ey! ¡Eso entró en terremoto! ¡Eso me recibió! ¡Chavi! ¡Chavi! ¡Ya pudiste! ¡Para! ¡No te dan un tiro! ¡Hay cuidado! ¡Que creo que la persona intermone! ¡Cuidado! ¡Vámonos a zona! ¡Y pásica señal! ¡Chau! ¿Si? ¡Buena! ¡Corrente! ¡Ya remató! ¡Ya caldillo mira! ¡Le caí mucho! ¡Vamos! 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 ¡A la montaña esa y acá! ¡SERPA! ¡A romperles el árbol! ¡Ay! ¡Conorrea! ¡Están aquí! ¡Qué ves! ¡Qué ves! ¡Qué ves! ¡Qué ves! ¡Malparido! 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 ¡Parse! ¡Le pollada! ¡SERPA! ¡Arriba! ¡En el árbol! ¡No, serpa! ¡Ay! ¡SERPA! ¡No se! ¡No se! ¡Si! ¡Si! ¡Te metiste! ¡Si! 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 ¡No! Esos malditos estaban ahí wey! Y uno quedó a ocho de vida y el otro... ¡Ay! ¡No! Yo no sabía que estaban ahí wey! ¡Si! ¡Vamos! Ah, no, yo no puedo cambiar de nombre Lo tengo que, creo que Tengo que crear todo directo Eh, porque a Melisa Le dio me gusta la publicidad ¿Qué? Yo en el clan ¿Qué? Melisa ¿Qué? Que supriman y yo me gusta La publicidad y yo en el clan ¿Del clan? Bobo Si ¿Y en dónde? En el clan, en Instagram Nadie lo está viendo Lo voy a quitar Espérate, yo creo que tengo algo Ahí, ¿dónde están las capturas? ¿Dónde yo puedo las capturas? ¿De qué? Pues las capturas de pantalla ¿Del play o de qué? Del play ¿Cuál es la buena? ¿Dónde los puedo ver? ¿Dónde los puedo ver? Ah, en galerías capturas Ahí, Pablo Es que Pablo Cerfa Uy Cerfa ¿Qué pasó? No, mira Sofía Motu El video que hizo Como de un segundo Me está dando Por ahí Que tiene Me está dando Tiene Tiene Como de Por ahí Sin sus Y nosotros No tenemos Ni un gorro Uy ¡Ay! Atrás Cerfa Dele Ah Cerfa Que se me tomó A ver ¡Ostia! Ay, se No, todavía no Tengo otro más abajo Más abajo ¿Dónde Se me perdió? Vamos Un minibun Minibun Preparate ¡Dámela! Ey, ¿Dónde está el mancito que yo maté? Ya no está ¿Me encontraste? Cerfa se mató Ah, que está el mío Es un escuadrón y ya no tienen dos Listo, ya no tienen tres Ya no tienen nadie Solo la pistola silenciana Ay, no Llené de las balas De escupita Thank you Uy, que me dan ¿Qué usted? Lo que vi ahora Es todo el filete Que abajo Ay, creo que Yo estoy quieto No, no Yo estoy quieto No, no, no Es que se ven de una cosa Ah, sí Pero voy a dar un minuto Uy papi Uy esperate esperate No espere Espere Vamos a grabar un video Vamos a ver si la calidad me da Fula top Ey parce que llevo Compacto o pistola de Que llevo Por eso es un fusil Ser vaqueado no soy yo Van a ver unos minijuegos Venga Justo bocacito Ay se herpa Ey roja le va a colgar Espere Bueno Uy Si metieron a su espalda Verás a las gamer no Uy A ver Yo no tengo que hacer Unas minas pericas Ey me salió Que pesa legendar No pide cura si le dan un bidon Es rojo o sea que hay una corredera azul Rainbow Bobo ¿Roja la quiere o no? hay alguien está viendo el directo por lo menos mierda para nada me la chima de ahí ¿entonces Roja? hay alguien está viendo el directo y yo aquí haciendo nada ah verdad que Roja le contó a zombi por eso una hueva espere, espere, yo ya voy a llevar a Roja oye Rojas Rojas desde una corredera azul la quiere oh yo ya me morí, mira donde está la zona ¿entonces si la quiere o no? pero es que mira, es que mira, es que mira queremos a zombis, queremos a zombis oye Rojas hable duro ya voy, ya voy, ya voy, espere Rojas hable duro no está hablando duro no, ahorita está hablando más duro habla duro Rojas oye Rojas estoy hablando igual ah, ya solo tengo una escopeta muchachos vámonos yo le regalo esto vámonos vámonos tirando huuuuuuuy hey caemos aquí por unos cristales o seguimos derecho llegamos derecho llegamos más lejos Yo necesito cosas Déjeme eso, déjeme eso, rojas Las Las Zombie quiere una minifun dorada Uy No me sirve, ya tengo que poner Pues la Rafa que la cogió La Rafa si me sirve Pero si me dan las balas, me sirven más Me sirverían más A ver, va ¿Balas de qué? De Franco Ya, muchas gracias Ah, bueno ¿Qué? ¿No las va qué? Pásale Rojas Se me va a hablar de Franco Hay botiquín, hazlo para mí ¿Botiquín o me tomo un sorbo? Como quiera Ey, ya viste lo que mandé, Rojas No, porque no Ah, bueno, es de Rain Ey, alguien puede llevar un sorbo, un botiquín Yo, yo puedo llevar un botiquín No, tengo dos vendas Bueno, terminamos de Orbo Ey, Zerpa, mira lo que mandé en el clan Bueno, no tiene celular Ey, alguien me va a las M16 ¿Qué más castigado? Ey, Rojas, agradecería, se me va a las balas de M16 que me quitaste mi M16 Gracias Yo Ah, come culo pues, todas Las de Rojas Pero dame Tengo 48 Y tres personas viendo el directo ¿Qué es esto? Ya pues, tome Ya, gracias Solo porque tenía 300 Hijo de su puta madre No me quería dar Yo tengo 130 Yo tengo 140 Para, yo no sé O es que yo tengo mucho ping Porque llego y disparo la bala de Franco Y la bala de Franco está como a la media hora ¿Qué demora para salir a esa bala? Ey, Zerpa, ¿por qué tienes 99 de vida? Pregunto Ay, yo todavía Lo pude experimentar con la zona y no sale obvio A ver, ¿cómo vas comando el grupo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué? Ay, con lo pego ya la mía Ay, con lo pego ya la mía Yo tengo un la Un la ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se tiene que también subir en Rainbow? Yo le mostré Rainbow Voy Voy Ah, es que desconecté internet y lo pone Botequín Yo Ahí tengo minis Son venga Muy charrito, Rojas Muy charrito ¿En serio? ¿Quién está dando? Espera por favor, ¿qué está dando? Es por allá Ahí Venga, venga Ahí me deses, me deses ¿Qué? ¿Estás acercando algo aquí en Tocabó? ¿Qué? De tres personas pasaron a una Eso da tristeza Y yo lo que lo comparte Buenas, están dando feo Este huevo lo rompe Rojas, ya tiene la espada del lobo Sí, pues no la ve que la tiene, bobo Pues, yo creo que si la tiene en la espalda es porque la tiene ¿Qué cosa? Le pregunta Matías Rojas, ya tiene la espada del lobo ¿Quién dijo? Matías Pues, pues, si están acuevados, pues no A ver, si tú, si tú ves Él tiene una espada Que parecía la espada del lobo A ver, dijimos, ¿no eres acuevado? Ey, me dan para la escopeta Ey, aquí está la gente Aquí está la gente Ah, dentro para el fondo Hay manos que era en un quizco con Uy, me la robó a la loca Ah, pero para rato No me llevé el barra, pero me llevé la nueva morada Llegó otro mancho Ay, no se la creo ¿Qué se hizo? Es niña, es niña ¿Pero qué se hizo? Está acá Ahí se cayó Ay, de lo largo Me pegó un escopetazo de dos mil y pico ¿Dónde está? Está ahí metido Está aquí metido en esa Ven, ven esa parecita Ahí, ahí está metido Ah, ahí casi de gente Y Franco, tirado Metete aquí conmigo, metete aquí conmigo Está ahí metido Ahí, hermano, está ahí Jorge, metete, metete Espérate, espérate, espérate Jorge, metete Ah, y más arriba ¿Dónde es la gente? Goleamos Si se meten aquí, goleamos Ay, estaba acá atrás Se verá rata Se verá rata Métase, métase Yo todavía estoy escondidito Y se verá rata ese man Ay Tan querido ¿Cómo vas? Cura Ay, como no Ey No, no, no No habrá ahí Que no Corra 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 ¿Qué pasa? Uy, 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 uy Ay, por favor Campeésela, campeésela ¡Es el carrito, es el carrito! Tú no, mega Vamos, dale Ya digo Ey, me parece Uy, esos son mi cuadro Puta, más gente acá Campe de las rojas, campe de las rojas Campe de las rojas, campe de las rojas Ya tiene trampas Usted sabe cómo es usted con trampas Uy, go Uy, papi Ay, mira Qué parche, ¿no? Quedó usted contra una squadra Se me buggeó esa cosa Ey, se me buggeó Ey, se me buggeó Ay, chico Pégase el pique Muchachos Se me buggeó Se me buggeó Bien, bien, bien Vale, vale, vale No, tomese el primero ¡Botiquín, botiquín! Se quedó sin curación Entonces, te amo, dígame Mierda Eso sí, eso sí Tómeselo, pues Uy, Dios mío, eso está muy estresante Uff Ah, como la partida que... Robo ganó otra que está con nalga fresa Uy, sí Que llegó y el mani tiró a Rocket Y el mismo lo mató con M6 Uff Yo soy de la cueva Haga bulla para que lo noten, bobo Sí, que no denotes que está ahí Uff Se tiene que matar esos manes No me la creo Ay No, joder Ay Perdón Es un man de lo que vine a hacer La miércoles Me cayó, me cayó ¿Yo qué sé? A mí no me cayó Ah, velo ahí Ah, pero caí Sí Eh, pero O sea que él está solo Sí Sí Pero faltan cinco Pero sí, faltan cinco Está ahí en el escuadrón de tres El Omega que ahorita le estaban dando a este, yo creo Ay, mierda Usted Usted esconde, si usted esconde Hacer rogas y que ese se ve con los otros Obviamente lo van a matar, pero Pero pues No, el man se ve fiera No, roga ya te moriste Ay, no El man no sabe que estás ahí El man no sabe que estás ahí No se muevan, no haga mucho rojo Oh No cambie mucho Va por él, va por él, va por él, va por él Va por él Ay, creo que son dos contra dos El arbolso de la clave No, no No, sí que está haciendo Lo van a ver Seguro Eh, esa bestia que ¿Por qué me van a ver? Claro, pero ya no Ya Dale, dale Por lo menos un tiro No, oye, porque Justo aquí Justo aquí Ya Si hiciese Si hiciese ¿Para que no de la guía? Verpa, que ánimo No, mentira, roja Tú puedes Tú puedes, roja Tranquilice, amigo No, no lo vieron No lo vieron Ay, contra tres Acaba Este, ¿sabes usted? ¿Dónde la gane? Ay, como no ¿Dónde la gane? Sí, es donde la vuelva a ganar Ay, corre Corre, corre 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 La foto Detrás, detrás No La calidad La conocen Pero desde dónde Yo qué sé No, casi lo mató Con la zona Ey, que sin la etapa Cuatro pelas Que se le dieron La cosa Roja Buena partida Sino que ganaron por la posición y por confiar a jugadores No, yo iba a decir que seguro que me iban a ver Y si lo vieron No me hayan visto ¿Será que ha quitado el directo ya? Como usted quiera Es su internet, no el nuestro Pues ya le he determinado Detrás